La palma lo pibe, la palma la piba que siga la joda de noche y de día Un, dos, tres, el loco Pepe otra vez ¿Qué piensas y no digas nada? Simula tu actitud y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Si por otro amor me dejaste, espero que sí te haga feliz como yo no pude Pues sin embargo te agradezco, el tiempo que tú me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer Aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer Aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser ¿Qué piensas y no digas nada? Simula tu actitud y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Si por otro amor me dejaste, espero que sí te haga feliz como yo no pude Pues sin embargo te agradezco, el tiempo que tú me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer Aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer Aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, conmigo no pudo ser